Buenas gente, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerotrack Simulator 2 Después de reparar el camión de Rocco, seguimos viaje Como ellos recién comienzan, no podemos sincronizar viajes en el modo convoy Así que lo que vamos a hacer es buscar cargas que vayan a destinos cercanos Por ahora vamos rumbo a Viena Y para colmo venimos de cagada en cagada porque en el capítulo anterior Fer, sin querer, por culpa del lag, se llevó puesto mi acoplado Y rompió más del 70% del semi Así que en el siguiente pueblo tenemos que parar a reparar eso Y no tenemos ni idea cuánto va a salir ¿Cómo venís? ¿Necesitas que te esperemos? No, 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 me está alegre No me voy a demorar No hay taller cerca, ¿no? No No Creo que en el pueblo al que va al colmo Ahí te dejo el barco al colmo En 100 kilómetros ¿Pero que nos clavemos acá un rato? ¿Lo esperamos? Vamos despacio, clavó a los 60 y... No, 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 estoy... ¿Cuánto porcentaje de daño tiene que haber? ¿7? Más arriba del 70, 80 ¿En serio, boludo? Sí Yo con el 13 no podía controlarlo bien, me imagino con eso Pero lo que yo me estoy preguntando es... Teóricamente el lag, ¿con qué lo hizo chocar? ¿Contra mi semi totalmente parado? ¿Contra el Golf ese que estaba tirado al costado del camino? No, no, contra vos, contra vos ¿Vieron el iconito del camión? Sí Se va subiendo en rojo de abajo para arriba Sí ¿Vieron dónde está la ventana del conductor? Sí Sí Bueno La ventana del conductor empieza abajo y termina arriba y después tenés el techo del camión Sí Hasta la mitad de la ventana tengo No, boludo Qué caro que te salió este viaje ¿No te cobran lo mismo arreglarlo de puntos? ¿Sabes? ¿Depende el porcentaje? No, depende del porcentaje Uy, va a estar divertido O sea, yo pagué diez mil por trece por ciento, dieciocho por ciento Pa' que te dé una idea de cuánto te puede llegar a hacer Chabón, nosotros venimos boludeando re pegados y imagínate si nos pegó un lagazo así O sea, pasamos puentes, camiones y todo, manejando como el culo hace dos segundos Sí Y no pasó nada, boludo Y para colmo, ni siquiera es que diga, bueno, veníamos boludeando, veníamos frenando o algo Venía con velocidad crucero totalmente recto Hay otro peaje adelante Qué culiado, ¿no? A veces salví esto Bueno ¿Cuánto dicen que va a valer el arreglo? Cuarenta y cinco ¿Vos cuánto decís? Estoy pensando Yo tiro más por sesenta, pero Porque se hace la extrapolación de porcentajes Pero en verdad yo digo diez Porque para mí están todos el mismo valor Siempre va a valer diez arreglar el camión y punto Ojalá No he jugado tanto Como para saber si ya Y la verdad que Ay, tenía que entrar ahí la puta madre Yo he roto el camión hasta un 90% y no me acuerdo que fuera muy caro Ah, viene hasta acá cerca Uy, cuando le entregue la carga Los chabanas Qué mierda es esto, man Y el resto te va a preguntar ¿Cuándo me lo traes? ¿Qué viene en cuate, hijo de remir? Puta Creo que quedó en un warray el resto Arriba de un pobre autito que iba pasando al lado tuyo Acá a mi izquierda está la... para arreglar Un poquito más adelante, ¿no? Analizando un poco los números Ya que ahora tengo que hacer tiempo hasta que reparen el camión y demás Voy a aprovechar a hacer dos cosas Actualmente tengo un solo empleado Así que voy a contratar a otro Porque me quedó un lugar libre en la empresa Voy a sacar un préstamo y le voy a comprar otro camión Va, un camión a ese porque el que tiene el camión es el otro Ah, mirá Acá la tal Cristina esta Es 1.7 De habilidad de conducción Ahí enganché uno que me lleva hasta... ¿Por qué tengo un camión Scania? ¿Qué carajo pasó? ¿Tú me habrás elegido viaje corto? ¿Lo puedo cancelar? Me parece que sí Y ahora solo me falta comprarle un camión Y me faltan 10.000 Que sería la parte de cabina Ah, pero me sigue... Me sigue apareciendo como que el motor sufrió daños Y yo ya reglé el motor Ah, pero la cabina Y es solamente la cabina No, mira, hasta que no lo termine no puedo... No podés cancelar los trabajos Pero bueno, igual me lleva por bien Bien Si pueden pensar, por ejemplo, eso pagan por poco No, no, no No a Viena como final El tema es que después tu camión quedó atrás Claro Tengo que ir a... ¿Cuántas patas tenés juntadas, Colo? Hasta Dresde tengo que ir Plata, a ver... A la derecha te aparece 339 Buena ¿No contrataste a nadie todavía? Ah No, no he contratado No armé el taller Nada, nada Tengo la plata que saqué del préstamo ¿Vos fue? No he hecho nada de eso No, yo acabo de... De comprar un camión Aproveché que está concesionaria Volvo acá Eh... Saqué el préstamo de los 100.000 Me queda... ¿Pero cuánta plata te queda? 19.000 no Ah El Volvo estaba caro 113 estaba El más barato son los Men Ah Pensé que eran los Viveco Porque los Viveco están en 90 Creo, 93 Claro Ah, sí Los Men también estaban Algo como eso Yo estoy listo, eh Ahí estoy rumbo hacia vos ¿El Colo? ¿El Colo? Ahí voy hacia donde están ustedes Mmm O sea, lo único que me gusta De los Scania este Que tienen el simbolito de Zap Sí Sí Están detrás de ustedes El grifo Sí Estamos dos horas de nuestro destino 181 kilómetros Dos horas nomás, cureado Si viene hasta acá cerca Yo tengo nueve horas hasta mi destino, boludo Ah, estoy seguro que en Viena como es grande vamos a conseguir ¿Cuánto te pagan por carga, Fer? Por esta No sé cuánto me van a pagar por esta Pero estoy seguro que 12.000 Por lo general entre 10 y 14 Pero es casi lo mismo que te pagan Con cargas Sin semi Mierda Nada más que tenés mucha probabilidad de Tienes mucho margen de De posibilidades De elegir Muchos destinos, digamos Ves que vos podés Tener más margen Sí, sí Y para nosotros que estamos jugando así Nos re sirve Aparte el semi No es que vos te estancás con este semi Sino que Cuando lo llevas al taller Te dejas mejorarlo O sea, cuando se habilite mejor Ahora yo este lo puedo poner, por ejemplo Para que pueda enfriarse Para que tenga otro eje Para soportar más peso Cambian de mierda Ya choqué dos veces, boludo Si, no veo una bosta con los espejos Le encerré un autito Por eso Vamos metiéndole para el fer ¿Claramos un minuto de descansar acá? Ok ¿Casi me chocás? Te tuve que esquivar No me imagines que te fue Y vas a volver ¿Claramos un minuto de descansar acá? ¿Claro? ¿Claro? ¿No? ¿Aquí estamos? ¿O mi? ¿Qué? 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 Voy. Listo. Listo. Tengo que meterle patas a Fer, así el juego no pierde tanto tiempo en viene. No es problema mío el motor, no. ¿Eh? El camión se vive parando. No. ¿Cuánto sale de lo que queda? Ah, no te dice. Sí, sí, nueve mil y pico. Ah, bueno. Yo tengo seis mil. Ah, ¿te dejaste un margin para pagar la cuota? No, porque no podía repararlo. Igual te ponen números negativos cuando no te da para pagar. Ah, ¿te deja? Sí. Ah, pensé que no iba a poder hacerlo. Sigan de largo ustedes, yo voy a cargar nada. Dale. Yo no entiendo como a nosotros nos pasó eso y ustedes dos que literalmente iban pegados porque el colo iba enganchado atrás tuyo. No pasó nada boludo, es re loco. Claro. Encima que en mi semi no se hiciera nada bro. El 1% de daño no tenía sentido tampoco. Y eso va a ser un problema cuando se cumplen los remolques, porque también se reparan. También sufren daño. Claro, porque ahí es nuestro, ahora es de un chabón así. Chumba. No me quedaría, miren. Uff, me quedan 3D minas, ahí me dejó en toda plata. Y el taller se puede mejorar una vez más. Pero no sé cuánto vale la siguiente piscota. ¿El taller o el garaje? El garaje. Es que son 3 niveles nomás. Sí. El siguiente nivel, si no mal recuerdo, te deja meter 2 camiones más. Sería 5 en total. Sí. Ahí vas y te compras otro, otro paraje. Claro, después vas y te compras otro galpón en alguna ciudad que te convenga. Por ejemplo, nosotros, Alemania, como es el lugar central, supongo que sería conveniente comprar en Berlín. ¿No sería conveniente que nos mudemos a Argentina? ¿Eh? ¿No sería conveniente que nos mudemos a Argentina? Ah, ¿Argentina? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Y juguemos en Argentina? Hay que ver si los mods te dejan, si todos tenemos el mismo mod, si es posible. Creo que tiene que probar nomás. Está bueno el mapa, Argentina. Lo único malo que tenemos que empezar de cero otra vez. Yo empecé hoy, así que no me hace mucho tiempo. ¿Arrancaste hoy, hijo de puta, re vicio? Sí. No, jugué, ¿cuánto yo? Yo jugué 5 horas. Pero tenés que llegar al nivel 3 para comprar tu camión. Sí, nivel 7, 8. ¡Bue! ¿En serio? Puede ser. ¿Pero he hecho todos los viajes largos o no, mira? Sí, a él le tocó todos los viajes largos. Lo que pasa es que él invirtió todo en larga distancia. Entonces, los viajes largos de distancia también te demoró una banda, ¿no? Pero llegaste y te cobraste un buen número. Sí, me da bastante. Casi se la pongo un micro. Aparte, hice un par de viajes de mercancías valiosas. Otro que te da plata también son las mercancías estas, las frágiles. Sí, sí, sí. No le subí a frágil todavía porque me imaginé que esto podía llegar a pasar. Sí, yo igual. Por eso no le di ni bola. Sí, sí. Vamos a ir al palo, vamos a ir hinchando las bolas. Es muy probable que choquemos varias veces. El de mercancías peligrosas, quiero ser. Son las de arriba, los bombitos esos. Sí, a ese lo voy a empezar a meter de poco. No. ¿Qué te pasa? Me clavaron una multa, boludo, de exceso de velocidad. ¿Ya llegaron a Viena? Sí, estoy llegando. 3.500 me cobró de multa. Bueno, lo espero acá afuera. ¿Por qué te cobran tan fuerte las multas de camino? Porque fue adentro de la ciudad. Las multas de exceso de velocidad adentro de la ciudad son clarísimas. Creo que por acá se entra bien, no, no tengo ni idea. Pero me quedaba en la pauta, venía 20 kilómetros más arriba, no. No como otras veces que entró a la red chapada. Me quito la mitad del viaje, básicamente. Pues, no. Ahí defiendo cuanto a la pauta. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.